En 1885, ¿cuándo se hace el primer sorteo de lotería? Pues no era tan mala para vender lotería yo, ¿verdad? Que sí, la gente le gustaba comprarme. Y yo como necesitaba ganar dinero, llegué a pedir pedacitos para ir a vender yo. En 1990 vendí el premio a la lotería, quedaban como 6 millones. ¡Gracias!